Es viernes y por supuesto no podía faltar nuestra sección predilecta de los viernes aquí en Ole El Salvador, las consultas médicas. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante a que usted le ponga mucha atención porque seguramente usted conoce o a lo mejor ha experimentado algún trastorno del sueño, no conoce o no puede reconocer algunas de las características. Bueno, nos acompañan expertos en este tema y por supuesto les invitamos a que desde ya se acerquen a la fanpage de Ole El Salvador para poder hacer cualquier duda o consulta a nuestros expertos. Nos acompaña en esta oportunidad la doctora Elena Marisela Majano, ella es neuróloga internista y especialista en medicina del sueño y también nos acompaña el doctor Luis González Sánchez, neurofisiólogo internista y venimos a hablar precisamente de los trastornos del sueño. Bienvenidos a Ole El Salvador, ¿cómo han estado? Bien, bien, gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo podríamos entonces tipificar o conceptualizar los trastornos del sueño? ¿Hablamos de algo como muy amplio o es algo muy específico? ¿Cuáles son esas características? Las damas primeras. Adelante. En la actualidad existen más de 100 trastornos del sueño, los cuales en su mayoría son capaces de ser diagnosticados y tratados, pero como una forma como para tratar de resumir algo tan global, existen dos trastornos del sueño, los mundialmente conocidos, los popularmente conocidos, que es el insomnio, porque constituyen una falta de dormir y son las apneas de sueño, las asfixias durante la noche, que producen una somnolencia o un excesivo sueño durante el día. Esa es una forma muy generalizada de resumir más de 100 trastornos. Es interesante. Ahora, ¿tienen alguna característica específica de aparecer en cierta edad o es algo totalmente aleatorio, se ha relacionado con un estilo de vida o algo, predisposición genética? ¿Cómo podríamos ver esas condiciones de alguien que padece algún trastorno del sueño? Pues sí, desde aquí, ¿verdad? Aquí lo tiene, ya listo. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Es para mí un honor, para nosotros, ¿verdad? Mire, en cuanto a la forma de agrupar esta pregunta, yo diría que se puede categorizar de tres formas. Las formas idiopáticas, que son las formas que se desarrollan genéticamente, no sabemos a qué se debe, están vinculadas a la herencia, usualmente se comienzan a desarrollar durante la infancia. Están las formas criptogénicas, que es aquella que no sabemos cómo se produjo, pero comienzan en una etapa precoz de la vida, en la etapa media, que es entre los 25 y 45 años. Y está una etapa mixta, que el paciente desarrolla una combinación de las dos. Una parte que la hereda y otra parte que la adquiere. Entonces, esa produce otro espectro de formación, de clínica. En general, yo diría que lo podemos también agrupar, no solamente cómo se presenta, sino también categorizando la queja, que es lo que más predomina. Entonces, yo lo suelo agrupar en aquellos trastornos que son reductivos, es decir, que el sueño es muy chiquito, muy insatisfactorio. Todos los, si le pudiéramos poner una flecha, diríamos que están para abajo. El paciente siente que el sueño es bajo, que duerme muy poco, es muy inefectivo, que en la mañana es insatisfactorio. Que duerme, pero no descansa. Todas las flechitas son para abajo. Y están los excesivos, que son los que tienen flechas para arriba. Duermo mucho, paso muy fatigado. Yo podría acostarme y me dormiría con facilidad. Tengo bastante susceptibilidad por dormirme. Pero no se siente descansado después de dormir. Y no se siente, pero toda la cantidad de sueño es incrementada. Hay que ponerle mucha atención a esos detalles. Entonces, ahora tenemos nosotros sondeos de consultas que hemos realizado con las personas que están en la calle y que seguramente también tienen alguna duda que consultar con ustedes. Vamos a escucharlos a continuación y después seguimos en la plática. Doctor, mi papá tiene 70 años. ¿Cuánto tiempo es recomendable que duerma? Ok. El sueño, me imagino, como ustedes ya nos pueden ir ampliando, está relacionado con las etapas de la vida del ser humano. Dormiremos en una etapa más tiempo que en otra. En esta etapa de la vida, en 70 años, ¿cómo está regulado este tema? Los pacientes de tercera edad, perdón, los pacientes de tercera edad no pierden la necesidad de dormir. Por ahí comienzan a perder su capacidad de tener un buen sueño. ¿Por qué? No solamente por los cambios fisiológicos, por los cambios que se dan conforme al cerebro, sino porque también hay una reducción de las etapas profundas de sueño con la edad. Pero más que todo en los pacientes de tercera edad están las comorbilidades. Son pacientes que ya padecen de diabetes y de diabetes con neuropatía, que dolor en miembros inferiores, de artritis, de artrosis, de problemas pulmonares. Todos aquellos trastornos o comorbilidades que puedan estar entorpeciendo su noche. Más allá o sumado a esa capacidad ya incluso del cerebro de generar poco sueño reparador. Pero ojo, que sea un paciente de tercera edad no significa que esté condenado a dormir mal. Sabemos que va a dormir pocas horas. Lo que debemos de hacer es hacer que esas horas que duerme sean profundas, continuas y reparadoras. Un paciente de tercera edad que esté durmiendo entre 5 o 6 horas y que la duerma continuamente y que él se sienta sobre todo descansado a la mañana siguiente es un patrón de cantidad de tiempo aceptable. Hay pacientes de la tercera edad, como el que mencionaba la televidente, pacientes de 70 años que duermen 7 u 8 horas. Entonces, en los pacientes de tercera edad hay que individualizarlos y hay que saber cuáles son los otros factores que pueden estar influenciando la cantidad, pero sobre todo la calidad del sueño. ¿Y qué características entonces o qué condiciones podemos generar en la habitación de alguien que sea un adulto mayor para propiciar que él descanse bien? O sea, ¿cuáles son esas buenas prácticas a llevar a cabo para generar esa buena calidad de sueño? Eso es muy importante, son los 10 mandamientos. El sueño tiene 10 mandamientos. Ah, ok. El primero de ellos es, no es importante la cantidad sino que la calidad. Ok. La pregunta que tenemos que hacer es el primero, calidad y cantidad. Es más importante la calidad que la cantidad. La persona tiene que preguntarse cómo se siente en la mañana siguiente. No importa cuánto haya dormido, si no tiene susceptibilidad por dormirse o no se siente con fatiga, eso es bueno. Para eso se necesitan estas características. El sueño, la cama, la cama es una cosa muy importante en sueños, el primer mandamiento. La cama solo sirve para dormir y para sexualidad. Por lo tanto no es un escritorio, no es una computadora, no es un comedor, no es una sala de cine, no es una sala para preocuparse, no es una habitación para ir a meditar, ni siquiera para leer, ni siquiera para cambiar la cama. Y menos para ver el teléfono. La otra cosa es la oscuridad, la oscuridad es el segundo mandamiento. La oscuridad es crítica en el sueño, porque la oscuridad comienza desde la tarde, desde más o menos 6, 7 de la tarde, no queríamos aquí noche, que se apaga, se va apagando la luz planetaria, también ahí se promueve el sueño. La tercera cosa es el ruido. El ruido es un importante enemigo del sueño. La cuarta cosa sería el interés. Mientras más interés tenemos por hacer cosas después de las 7, menos vamos a dormir. Un trabajo que siempre comento cuando estamos con Elenita en estas sesiones, le digo de que de un estudio donde pusieron a 7 personas a trabajar y a hacer actividades diurnas, a mantenerse activos durante el día, solo 1 de cada 7 a lo largo de 150 meses logró mantenerse durmiendo normal. Los otros 6 desarrollaron trastornos secundarios de sueño. Ya llevo 4, pero le toca a Elenita decir a los otros. Sí, está bien interesante. Estamos ahí tomándonos mentalmente. Otra cosa importante en la habitación es que la cama sea confortable. Y cuando hablamos de cama confortable no significa invertir mucho, sino que sea un colchón verdaderamente en el cual usted sienta que descansó, no que se levantó más cansado a la mañana siguiente. La temperatura de la habitación, temperaturas entre 21 y 25 grados son temperaturas agradables que invitan el sueño. Por eso se sabe mucho que las personas cuando hay demasiado calor duermen mal, cuando hay mucho frío duermen mal porque les estimula la vejiga y tienen que ir al baño. Otra cosa muy importante es que entre 4 a 6 horas, eso dependerá de la susceptibilidad de cada persona, 4 o 6 horas antes de dormir hay que evitar toda aquella bebida que active. Y ahí llamamos las colas, los tés, el mismo café, el chocolate, los dulces, todo aquello que active y mantenga el cerebro prendido debe de dejar de consumirse al menos 4 a 6 horas. 4 es un límite aceptable, 6 horas es para aquellos pacientes que dicen el café de las 2 de la tarde me activa y yo sé que si me tomo un café después de las 2 de la tarde ya no duermo en la noche. Entonces se le da ese rango más de 6 horas. Lo otro es la alimentación. La comida puede boicotearnos o favorecer el sueño. Por ejemplo esas cenas pesadas llenas de carnes rojas, grasas, muchos condimentos. Carbohidratos a lo mejor. Carbohidratos a la noche que después de cenar después de las 8 de la noche o 9 retardan también el aparecimiento de lo que es el sueño fisiológico y promueven también problemas gástricos secundarios a la comidona que nos acabamos de dar. Entonces todas esas cosas que parecerían banales que ya las sabemos las cometemos y nos auto boicoteamos y forman parte también de los mandamientos y establecer horarios para dormir. Es muy difícil decirle a alguien se va a dormir a tal hora. Es preferible manejar el horario con el que se va a despertar porque por nuestro trabajo, por el tráfico, por lo que sea, tenemos una hora fija de levantarnos de lunes a viernes. Entonces tenemos que trabajar con esos horarios para mantener una buena rutina de sueño. Excelente. Bueno, ya teniendo en cuenta estas recomendaciones sobre las condiciones óptimas para generar el sueño, tenemos otro sondeo listo para que podamos contestar esta pregunta. Doctor, me cuesta mucho dormir y siempre despierto hasta tres veces en la madrugada. ¿Qué me recomienda? Tres veces en la madrugada y específicamente en ese periodo de tiempo. ¿Qué podría hacer ahí según su experiencia? Muy bien. El 6% del sueño es vigilia. O sea que anda alrededor entre 6 y 10%. Esa cantidad de vigilia, que se llama Sleep Period Time, es la cantidad de vigilia que ocurre normalmente en el sueño. O sea que mientras nos vamos haciendo mayores, esa cantidad de vigilia se aumenta y es normal hasta cierto punto. Pero la mayor cantidad de esa vigilia está al principio del sueño y no debe sobrepasar más de 30 minutos. Si aparece sueño interrumpido, entonces eso ya no va siendo normal. El sueño es una situación donde uno se despierta y no se acuerda qué es lo que sucedió. No se acuerda eventos, no se acuerda, ni siquiera tiene memoria de la hora. Ni siquiera los sueños se pueden acordar. Sabe que ha dormido pero no sabe su contenido. Eso sería un sueño fisiológico. Un sueño patológico es cuando van ocurriendo despertamientos. En el caso de ella, y si es ella la paciente, una cosa que ocurre en pacientes postmenopáusicas es a veces cambios de la temperatura de la mujer. Porque la mujer cuando va perdiendo la función ovárica, tiene que tener bastante intolerancia al calor. El calor es un enemigo muy importante del sueño. Otra cosa que le sucede a las mujeres es que se vuelven susceptibles a problemas ambientales. Nosotros le llamamos higiene de sueño. O sea que la higiene, bien curioso, la higiene no es el hábito de la limpieza corporal. Ese criterio se aplica también al sueño. El sueño puede ser muy sucio. Sucio es cuando hay ruido, cuando hay desplazamientos de la cama cerca de calles, donde hay mucho ruido. Oh, sí. Y está escuchando el sonido del bus, del vehículo. Eso es suciedad. Nosotros en somnología se le conocemos como DAS, como basura, basura de sueño. O sea, usted no está tranquilo porque está viendo al fondo ese ruido de... Ok. Y el tercer basura de sueño es la mente. Las personas que mientras más se preocupan por dormir, menos van a dormir. Entonces nosotros usamos una cosa que se llama intención paradójica. Hacer lo opuesto. Las personas que dicen, porque el cerebro hace lo opuesto a lo que uno quiere. ¿Cómo? El cerebro hace lo opuesto. Si usted quiere ahorita, está en una entrevista y le da un ataque de sueño porque pasó... Supóngase que esta es una actividad de sábado, pero los viernes se fueron a bailar. Como decía la canción, ¿verdad? Yo quiero lo que es. En la mañana quiere la entrevista, pero cuando usted no quiere estar dormida es cuando le da sueño. Y cuando quiere estar dormida le va a dar vigilia porque el cerebro no se le puede ordenar. Él hace lo que quiere. Entonces las personas como ella, se le recomienda que se acuesten pensando, no, no me quiero dormir. No tengo sueño, pues no duerma. No duerma, pero no en su cama. Tiene que salirse a otra parte. Entonces esas tres cosas son una cosa que le recomiendo a ella. Perfecto. Ahora, se me viene también malamente un término que quizás nosotros escuchamos de manera regular, pero quizás no conocemos bien. ¿La apnea del sueño qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué relación tiene con los trastornos del sueño? La apnea del sueño quizás, no sé si antes o después, dependiendo de las nuevas estadísticas, es junto con el insomnio, los dos trastornos de sueño más importantes. Y es, además del insomnio, quizás la única que puede llevar a un riesgo de muerte de forma directa. La apnea del sueño es la asfixia durante la noche, es el colapso de la vía aérea superior, es el dejar de respirar en la noche por un cierre de la vía aérea superior, que es motivado por muchas razones, que afecta principalmente a los hombres que están con sobrepeso, que pueden ser o no roncadores, y que es un factor de riesgo para generar arteriosclerosis, infartos agudos en miocardio, diabetes, eventos cerebrovasculares, porque consiste en el cierre continuo de la vía aérea superior durante toda la noche. Entonces, la apnea del sueño es una patología o es un trastorno del sueño sobre el cual se van generando un montón de políticas a nivel mundial con el fin de que la población y los propios colegas nuestros que no son especialistas en medicina del sueño puedan reconocer, identificar y sobre todo así es, y referir, porque la apnea del sueño, ojo, no tiene cura, pero tiene tratamiento, y es un tratamiento multidisciplinario, que no solo nos compete a nosotros, sino que también compete a los nutricionistas, compete muchas veces a los neumólogos, a los otorrinos, a los psiquiatras también, porque afecta de una forma global la calidad de vida del paciente, y sobre todo ese típico paciente masculino, gordito, 20 o 30 libras de sobrepeso, con un aumento del diámetro abdominal, es decir, con pancita, con cuello ancho, yo siempre le comento al doctor González, aquellos que usan camisa para corbata arriba de 16 y medio, ojo, que es roncador y que la persona que duerme a la par le refiere que cuando ronca, siente que se le cierra la garganta, que hacen pausas respiratorias en la noche, que a la mañana siguiente amanecen con dolor de cabeza, de mal humor, muy somnolientos, que se duermen durante el día, es un perfil que se ha creado por medicina del sueño, para que los médicos de choque de primera línea, e incluso la pareja de la persona que lo sufre, puedan identificarlo y acudir. ¿Hay una manera que esto vaya como avisando de forma gradual, o todos estos síntomas, o sea, las condiciones están, pero de repente todo aparece de una sola vez, o hace algo gradual o sutil para ponerle atención a eso? ¿Cómo comienza? Eso es muy importante, porque la medias sueños no es una enfermedad que aparezca bruscamente, es una enfermedad que comienza en un espectro, en un espectro que va desde el roncador simple, que es una persona usualmente hombre, que al dormir hace ronquido, ¿verdad? El ronquido tiene un volumen límite, lo normal es que sea de cero, ¿verdad? Hasta más o menos mi intensidad en mi voz, que es como de 40 decibeles, esa es la forma de migo, pero todo lo que mida más de 50 es anormal, es un sonido que sobrepasa los 60 centímetros, ¿verdad? Imagínese un ronquido que se escucha con la puerta cerrada desde afuera, eso es patológico. Primer síntoma, yo le llamo el síntoma R, el síntoma sonoro, ¿verdad? El segundo, característica, o sea, vamos a irlo por los sentidos, el oído, el ruido, la vista, la vista es importante, porque en sueño nuestro máximo aliado es la pareja, ¿verdad? Porque la pareja nos puede decir, si mira, ¿verdad? Si mira, que hace pausas. El sueño uno, cuando uno mira a dormir, cuando uno ve dormir a una persona, nunca piensa si respira o no respira, porque es normal. Pero si usted una persona ve que deja de respirar, eso tiene más de 10 segundos. Todo lo que tenga más de 10 segundos y que se repita más de 5 veces por hora, es anormal. Mientras más veces deja de respirar, tiene más mortalidad. Si una persona deja de respirar 30 veces por hora, no va a estar en esta entrevista dentro de 5 años. Si uno de nosotros tiene un incremento en la mortalidad. En un estudio japonés mostró que 2.900 personas que se examinaron el día que le dijeron que tenían amnes, solo los que tuvieron más de 30, la mortalidad superó el 35%. O sea que solo llegaron 70 de cada 100. Y otra cosa importante es, dijimos que era la audición, la visión, la boca. Los pacientes que al abrir la boca, dicen la palabra, no permite ver la parte posterior de su garganta, mientras menos se ve en la parte posterior de su garganta, sobre todo si el doctor tiene que poner una paleta para ver, ese paciente tiene alto riesgo. Ese paciente no va a estar aquí, posiblemente va a tener, es casi seguro que va a haber problema. Entonces, es obviamente recomendable que las parejas de las personas que nos están viendo, porque uno puede asumir que es normal que es su esposo o ronque, pero ya si nosotros detectamos estas características, ojo, hay que ponerle mucha atención, consultarlo con un médico y si es posible un especialista de estas características. Esto no se registra, digamos, además de hombres, es muy bajo el porcentaje en mujeres. Lo que pasa es que la mujer comienza a alcanzar, nunca llega a alcanzar las estadísticas del hombre, el hombre lleva desgraciadamente la cabeza en esto, pero las mujeres después de la menopausia, con la misma cese de la función ovárica, con el aumento de peso, con los cambios a nivel de cornetes también, que provoca la edad y la pérdida de la función, comienzan a roncar y comienzan a presentar apneas de sueño, nunca tan dramáticas y nunca tan dramáticas. Con resistencia a la insulina, prediabéticos a los 22 años, y cuando uno hace dos preguntas básicas en la historia es, ronca, sí, y le pregunta a la persona que duerme con él si es soltero o madre, con los cambios también, y no se está preparando. Si alguien está pendiente de que su esposo respire o no en la noche, tiene un problema lo más probable de apnea de sueño y debe consultar. porque todos estos trastornos tienen diagnóstico y tienen tratamiento y el cambio de vida en un paciente con apnea de sueño y luego con tratamiento es de 100% en todos los pacientes. Incrementa la apnea, creo que tiene que ver más relación con el estilo de vida, su alimentación, ejercicio y demás, que tiene que ir más orientada a lo más saludable, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como experimentar? Porque cada quien tiene su propia experiencia con el sueño. ¿Qué cosas sí son normales durante el sueño? ¿Y qué cosas, como estábamos mencionando, hay que ponerles atención? Porque hay personas que dicen, ¡Ay, es que... ¿Qué cosas sí son normales y qué cosas no? Muy bien, casi todas las cosas que he mencionado son anormales. Así es. O sea, que se muevan, que sea loco para dormir, no es normal. Existe una cosa que se llama tiempo movimiento. Cada dos horas el sueño y... Es decir, que las personas cambien. Porque, si así, amaneceríamos con una úlcera donde estamos apoyados. Entonces, el sueño nos... Siempre el cerebro, cada cierto tiempo... Bueno, son ocho veces cambia el sueño en la noche. ¿Verdad? O sea, el sueño tiene cuatro etapas. Uno, dos, tres, que son las más profundas. Y un sueño muy especial, que no es el más profundo, sino que es el más químico, el más hormonal, que está arriba del uno. Y arriba del uno, nosotros le llamamos REM. Muhr dice... ... Y las personas normalmente no se deben de acordar de lo que ha sucedido. No es normal ese excesivo cantidad de movimiento. Eso, eso... Hay algo que no es normal ahí. Debe de haber un movimiento, pero no debe de... No debe de moverse hacia otro sujeto. Ah, ok. Nunca debe de golpear a nadie. Nunca debe de haber gestos de... O sea, algo como... No, no, eso se conoce algunas veces. Es muy importante, porque una persona tiene actividad violenta en la noche y sobre todo ocurre en la segunda mitad, o sea, desde la mañana en adelante. Nosotros, nosotros, eso es para nosotros como una alarma, como de una... de un paro cardíaco para nosotros. Un momento, dice, ¿qué pasa acá? Eso no es normal. Nunca vamos a considerar normal. Se le conoce como trastorno del sueño REM. Trastorno del comportamiento del sueño REM. REM behavior disorder. Es el 40% de esos pacientes van a tener enfermedad de Parkinson o alguna de sus primas hermanas. Es una cosa muy importante. Es una enfermedad que está asociada. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que, primero, me vaya a la cama con sueño. Ok. Que me duerma antes de 30 minutos. Muy bien. Que no recuerde el sueño hasta el día siguiente. Que no me despierte a beber ni a tomar agua. No es normal ir a beber agua. No es normal que amanezca con la boca seca. No es normal que despierte con dolor de cabeza. No es normal que... Es normal que al despertarme haya una transición de pocos segundos, pocos minutos. Pero que una vez aparece la hora, debe despertarse sin interés de volver a dormir en la cama. Y ya no debe de haber somnolencia excepto cinco puntos. O sea que el sueño, en el día, tenemos algo de sueño normal. Va entre cero a cinco. De una escala de 24. Son ocho preguntas. Excelente. Son ocho preguntas. Bueno, miren, esto está bien amplio. Pero para hacerle honor también a las personas que nos han llamado por teléfono, nos estaba llamando una señora de 38 años aproximadamente, que dice que cuando ella tiene insomnio, a una cantidad de días específica tiene convulsiones o experimenta convulsiones. Y obviamente, pues esto le ha preocupado de gran manera. ¿Qué podríamos decir sobre este caso? ¿O qué le podríamos aconsejar a ella? ¿Qué podría hacer en este caso? Primero, definitivamente tiene que consultar. Y tiene que consultar con un neurólogo por una sencilla razón. No tanto por el insomnio, sino por lo que ella asocia. Porque nosotros como neurólogos que somos, sabemos que todo aquel paciente que tiene epilepsia, que es paciente epiléptico, si duerme mal, al cabo de 48 horas, puede presentar crisis convulsivas. Los pacientes epilépticos, por lo menos en mi consulta, yo les digo, ustedes tienen una vida normal, tómense el medicamento y duerman. Porque es como que la única recomendación que yo le doy al paciente epiléptico. Si no duerme bien, va teniendo... Así es, la deprivación de sueño, la deprivación o falta de sueño, o el sueño no reparador, o la reducción en las horas de sueño, genera crisis convulsiva en aquellos pacientes epilépticos. Pero volviendo a la pregunta de la televidente, es que si ella nota que cuando duerme mal, primero saber si lo que ella experimenta son verdaderas convulsiones. ¿Qué entiende por convulsión? Y aquí como en sueño, nos sirve mucho el relato de la persona que ha presenciado esto. Imagínense que sí son convulsiones y que ella no sea epiléptica, ni sea tomando ningún medicamento para la epilepsia y tenga insomnio además. Ella debe de consultar porque es epiléptica y porque parte de sus crisis están siendo dadas, porque no tiene tratamiento y porque está durmiendo mal. Si ya es epiléptica conocida, hay que revisar la dosis del antiepiléptico, hay que hacer algún examen y hay que hacerla dormir. Esto es una pregunta muy interesante porque son dos patologías que pueden coexistir y que una puede descompensar a la otra, o una, como el insomnio, puede poner de manifiesto una epilepsia que no se conocía. A lo que hay que ponerle mucha atención también. Bueno, otro tema que es muy consultado sobre el sueño es las personas que son sonábulas, que se levantan, que toman agua. Una vez mi mamá me comentó, les comento también a ustedes, ella estudió en un colegio de hermanas católicas y compartía en la habitación. Pues ella tenía una compañera de cuarto en un internado donde dice que nadie podía dormir a la parte de ella porque contaba todo lo que había hecho mientras estaba durmiendo. Y esto es posible, le decía yo, sí, ella contaba, o sea, relataba todo su día y hablaba como que así, pero estaba dormida. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a esto? ¿Qué tipo de tratamiento se le da este tipo de casos? Es muy importante, gracias. Eso, se acuerda que hablamos de cómo categorizarlo, los reductivos, los excesivos, y estos no son ni reductivos ni excesivos, sino que este es un trastorno donde una función del sueño se exagera. No debe de haber conversación, muy pocas veces puede haber una especie de habla, pero no debe ser muy normal eso. Entonces, este problema lo agrupamos de dos formas. Uno es en qué momento ocurre eso, y otro en qué edad ocurre. Si ocurre el sueño que no se llama REM, se llama trastorno del comportamiento no REM. Son más comunes estos en gente menor, en niños usualmente. Generalmente, el más común de todos es el sonambulismo, que es la marcha sin trapezarse. La persona es dócil, los niños son dóciles, no se les despierta. Usualmente son dóciles, se les permite que regresen a su cama y se vuelven a dormir. Algunas veces, algunos niños con solo contacto con el suelo se despiertan. Usualmente, las personas no tienen intención de correr. Son transitorias y desaparecen. Esas se llaman trastornos del sueño no REM, generalmente. Hay otra muy común, que es la norexia nocturna, que es la micción, el hecho de que se duerma. Eso suele ser en niños muy pequeños, pero también puede aumentar hasta los adolescentes, especialmente en etapas de estrés, sobre todo exámenes. Ahora, está el otro, que es el trastorno del sueño REM. Ese es muy importante, ya lo comenté al principio. Ese aparece más tardíamente, usualmente, ese al contrario de desaparecer, tiende a aumentar. Entonces, usualmente el del adulto, que es muy patológico, generalmente no es dócil, puede ser violento. Entonces, usualmente tropieza o intenta salir, ¿verdad? O correr. Hay una forma que el doctor Antonio Culebra, es un buen amigo de nosotros, ¿verdad? Bueno, amigo más lucido que a mí. Este, describió, le puso el nombre de fantasmagoría a eso. La fantasmagoría es cuando una persona, en ese estadio de sueño, cree que vive la vida real. Ajá. Y físicamente lo imita. Entonces, el doctor Culebra, Antonio Culebra, siempre pone un ejemplo de un hombre, que mientras estaba en el sueño, creía que combatía con un cocodrilo. Ajá. Y entonces el cocodrilo lo apretaba por el cuello, ¿verdad? Y el cuello de la cocodrilo era, en realidad, su esposa, que la estaba tratando de agarrar por el cuello, porque quería librarse al cocodrilo. Entonces, esta persona desarrolló una enfermedad que se llama enfermedad por cuervos de lego, que es un parkinsonismo muy, muy difícil. Hay que ponerle mucha atención a eso. Entonces, no es normal, ¿verdad? No es normal que ocurra. Hay un último trastorno que no es tan frecuente, no es de REM, es de sueño no REM, es el comedor nocturno. ¿Que alguien se levanta a comer? Esta es una persona que durante todo el día está haciendo dieta. Porque la vigilia en el día es una cosa, pero la vigilia en la noche ya no lo consideramos como parte de una vigilia de día, sino que se llama vigilia de la noche. Por eso se le conoce como vigilia del sueño, se le llama. En esa vigilia las personas no son tan conscientes. Esas personas se levantan, buscan el refrigerador, y se comen todo lo que no debían comerse. Usualmente carbohidratos. Uy, y los dulces también. Y entonces ellos no son conscientes, olvidan sus dietas. Esa persona no tiene control para completo. Y en la mañana siguiente le podemos preguntar y recuerda parcialmente. Es una conducta que se llama síndrome de comedor nocturno. Muy interesante también. Miren, el tiempo es sumamente corto en la tele, pero ha sido una plática tan interesante que seguramente todos hemos aprendido mucho. Quisiera que ustedes nos compartieran sus números de contacto por si cualquier televidente desea consultar ante cualquier duda que tengan. Y quizás, solo rapidito, como decirles que el mes de marzo es el mes mundial del sueño. El viernes pasado 17 fue el día mundial del sueño con el nuevo logo que Dormir Profundo Nutre la Vida. Vamos a estar el doctor González mañana en un conversatorio abierto al público en el Hotel Crown Plaza de 8 a 12 del mediodía. Es gratis, es para todos los pacientes, para todo el público que desee escuchar de estos temas. Pueden inscribirse de forma gratuita llamando al 2510-2012 y ahí es donde vamos a estar hablando en base a este mes mundial del sueño de todo lo que estuvimos hablando. Y ahí nos van a poder contactar y hacer las preguntas que deseen porque van a ser cuatro horas dedicadas a contestar. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias doctora Majano. Doctor González, muchas gracias por acompañarnos. Nos hemos aprendido tanto, les vamos a seguir consultando para que vengan aquí a abrirnos los ojos sobre el sueño. ¿Puedo hacer una observación? Adelante. El Instituto de Neurociencia, donde yo trabajo, estamos también queriendo promocionar la educación en sueño. Entonces nosotros tenemos, el día de mañana vamos a ofrecer una pequeña promoción, no es muy grande, pero queremos promover y facilitar las consultas y los estudios de sueño. Excelente. Entonces el instituto tiene una oferta de una reducción casi, lo que vale un Rolls Royce, se lo vamos, se ofertaría como que fuera un carro de carrito de esos de compu, ¿verdad? Para que haya la oportunidad de pacientes de que puedan examinarse sus sueños. Excelente. Bueno, sus números ya aparecieron entonces en pantalla. Agradecemos por su tiempo. Nosotros continuamos con Hola El Salvador. Quédense con nosotros.